Bueno, vamos a empezar una Liga Master en el P6 Y antes que nada quiero decir que hay jugadores que van a ver que seguramente no los reconozcan del juego Eso es porque son jugadores que están jugando ahora mismo O sea, jugadores actuales que estoy diseñando y que estoy metiendo en el juego Por ejemplo, ya he diseñado a Salah para meter Y Salah obviamente no está en este juego, para que tengan una idea Vamos a empezar una Liga Master Nuevo juego Está la dificultad del juego, regular El nivel de la Liga Master Esto no es dificultad en los partidos Esto más que nada para los tres pasos, para fichar jugadores O sea, si lo ponemos en facilísimo, casi seguro que solicitamos a un jugador y nos va a firmar el contrato Es normal, puede que sí, puede que no Y en dificilísimo, por ejemplo, si solicito a 10 jugadores 1 o 2 me van a firmar el contrato Vamos a ponerlo de normal Indeciso A ver, sí, indeciso porque no quiero jugar en modo de red A ver, jugadores originales de Liga Master Jugadores de modo partido Crear equipo a la medida Esto es sobre el cuadro con el que queremos empezar Jugadores originales de Liga Master Es que son, por ejemplo No importa el cuadro que elijamos Si elegimos el Milan, el Barcelona El Real Madrid O cualquier cuadro Siempre nos van a tocar con los mismos jugadores ¿Sí? Jugadores de modo partido Esto quiere decir que Dependiendo del cuadro que elijamos Son los jugadores con los que vamos a empezar Crear equipo a la medida Bueno Es igual a jugadores originales de Liga Master Ya que vamos a empezar con ellos Pero Ahora cuando estemos armando el cuadro Nos va a aparecer la opción de De sustituir jugadores Pero Vamos a tener el cuadro original Y de ahí Vamos a ver si sustituimos jugadores o no Vamos a poner Crear equipo a la medida Vamos a ver que progresen los jugadores Obvio El mercado de tres pasos Eta Mucho Le voy a poner Confirmar y progresar Y bueno Acá te ponen Para elegir los cuadros Como Como lo digo Como Signos Como los signos Yo voy a elegir mi signo Que es Scorpio Pero Obviamente No voy a dejarlo así Nombre del equipo Ya que soy uruguayo Le voy a poner Charrua Fuego del Club El emblema me gusta Así que se lo voy a dejar Y ahora voy a hacer un corte Para Hacer lo de los uniformes Y ya estoy con ustedes Bueno Ya terminé con lo de los uniformes El primer uniforme El oficial Quedó como Camiseta celeste Y medias Y short Azules Ya sé No fue Mi mejor invento Pero Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar Capaz Y el uniforme alternativo Es todo blanco Vamos a ponerlo Este que es el que más me gusta Visualizar temas Ok Y bueno En que liga me gustaría estar División 1 División 2 Esta es liga A A ver Liga B Liga C Eh no está el Barcelona Carajo No si acá está en la 1 Uy Barcelona está en esta Buen está Ah yo pensé que eran 3 ligas nada más Liga D A ver Bueno Vamos arriba Dejimos la liga D Le damos ok Y acá es lo que yo decía Esto sería Todo el plantel original De los jugadores de liga master Pero Yo voy a sustituir Algunos Pero Bueno No voy a sustituir a todos Primero que nada Por un tema de Fondos Que no voy a sustituir A un jugador Muy barato Por no Muy caro Y porque Además Que yo soy una persona Que a mi me gusta empezar Cualquier cosa Desde abajo Hacia arriba Y como todos estos jugadores Son Medio malos Digamos Son Unos perros Por no decir eso Vamos a dejar El cuadro como está Lo único que voy a hacer ahora Es cambiar a este golero El suplente Lothar Nos queda por nacionalidad El golero que voy a meter ahora Es el propio golero Y es un golero de fútbol actual Luis Mejía El golero de nacional Acá en Uruguay Luis Mejía Y vamos a hacer Bueno No voy a cambiar Ni un jugador Voy a agregar Otro jugador Voy a meter Que era un uruguayo Fue el mejor jugador De todo el uruguayo 2019 Y también jugador nacional Aparte Digo Además de Mejía Así que voy a poner Un jugador de nacional Que es Mejía El golero Y a un ex nacional A ver si lo encuentro Espero que sepan De quien estoy hablando Acá está Matías Viña Como lateral izquierdo Añadir a la lista Y bueno Esto sería Todo el cuadro original Con los cambios Que acabo de meter Sería Íbaro Valení Jaric Tremer Todo Ayogatano Voy a leer Todos Liga de Yo por general Elijo la liga A Porque La liga Me toca y listo Ya está Que siempre es la A No importa los cuadros Que me toquen Pero bueno Me gustaría jugar Contra el Barcelona Así que División 2 Partido 1 Cómo guardar datos Ya sé No me interesa Condiciones en las que Termina el partido Si ya sé Pero igual lo voy a leer Si tus puntos pasan A ser negativos O sea Esto es así Cuando terminamos Una temporada Tenemos que pagarle A los jugadores Su sueldo anual Que ahora ya Lo vamos a ver Y Si no llegamos Al sueldo anual Total de los jugadores O sea Si estamos en números rojos Como quien dice Se termina la partida O Si nuestro equipo Termina la temporada Con menos de 16 jugadores Las negociaciones Se pueden llevar a cabo Hasta la semana 43 Los resultados De las negociaciones Se anunciarán Durante la semana 44 Al final de la temporada La misma semana En que se pagan Los sueldos anuales De los jugadores De una sola vez Hasta lo que yo decía A este respecto Ten cuidado Para que estos puntos No sean menores Del total De los sueldos anuales De tus jugadores Es chita Lo que yo decía Si termina la temporada Y no llegamos a cubrir El sueldo anual De los jugadores Se nos termina la partida Condiciones para el ascenso Descenso Eso lo voy a explicar yo Los primeros dos De la segunda división Hacienden a primera Y los primeros últimos De la segunda división De la primera división Perdón Hacienden a segunda Esto es la clasificación De la liga master Esto no me interesa Salvo que esté En primera división Y vamos a jugar Contra el Pampas Vaya cuadro No se está Y ahora Voy a hacer Otro pequeño corte Para arreglar Un par de cosillas Y ya Estoy con ustedes Bueno ya estoy de nuevo Hice los cambios De editar Las dorsales De los equipos O sea Los números De las camisetas Y arreglé La alineación También No puedo guardar Automáticamente No A ver Me falta un pequeño detalle Ajustes generales 346 minutos Más tarde Siguiente partido Contra el Pampas Bueno Vamos a ponerle Mi formación Y acá está La alineación La nuestra Digo Ibarov en el arco Valení Pesta No Voy a A ver 346 minutos Más tarde Bueno ahora si Vamos con Ibarov en el arco Stremer Yarrick Yarrick De zagueros Valení Por el lateral Derecho Raskin Por el lateral Izquierdo Ayoga y Espimas Como Una especie De doble Cinco Si mal no me equivoco Minanda Como medio punta Y el tridente En ataque Burget Hamsun Hamsun Y Castolo Y el Pampas Casi se me olvida La quizá de arquero Luventas Y Tolongoti De zagueros Los laterales Antares Y Maquere 95 Para Marín Sola Bueno Centro con Vista Defensivo Como Central Izquierdo Derecho Polinuo Izaporto El 10 Es el medio punta Gallaro Y de delanteros Luciani Fartona Muy bien No conozco Ninguno de esos Juegos Pero bueno Bueno Comienza Charrúa Pampa Creo que era Pampa Es el otro equipo No sé Ya me sacaron Las pelotas De una No me jodo Luciani Gallaro Ah Lo levanté Una patada Tiro libre Era obvio Era obvio Me iba a comer Una amarilla Ahora es Pima Tiro Le levanté Una patada Hermano Que querés Castolo Castolo El mejor Delantero Que tengo Creo que es Castolo Justamente Epa Epa Bueno 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 A ver Seleccionado Danzador Precisión Enseguida Que falta A ver Quien es el más preciso Minanda Purse no Camson no Castolo no Es Pimas no A ver Jarich Puede ser No Vamos Que le pegue Jarich Que buen Intento Y el valor Acabó En manos De Porqueros Ay dios Ay dios Lo que decía Tengo Que porquería Sacar a Jarich Muy bien Señalo Tiro libre En una zona Muy Pero que cobraste Animal Acabo de ver A un sospechoso Disfrazado De delincuente Disfrazado De delincuente Si Miralo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Que cobro el tipo Aquí tienen Varias opciones Disponibles Íbaro Muy bien Está buscando A quien centrar Purset Por el extremo Derecho Epa Buen centro Dale Dale Castolo Por favor Te lo pido Anda Espimas Camson Camson Pero a quien Se lo diste Pedazo de tarado Pedazo de boludo Jarich Espimas Castolo No llega Castolo Ni a nadie A quien pasar Vamos Hansun Anda O yo tengo Delanteros de porquería O ellos Tienen la mejor Defensa A ver Hansun Buena oportunidad Para pegarle Ahí desde la izquierda Dale Hansun Un buen centro Podría ser Una solución Buen Para que los traje Dios mío Dale Hansun Roba esa pelota Pedro Estás loco Tienen una buena Posición Por la derecha Me voy Semana y media De vacaciones A Costa Azul Y ya Basta De ese que perdí Toda la habilidad Jugando Pareció calcular mal Y además se marchó Fuera Minanda Vamos Castolo Dale Castolo Dale Casti Castolo Mestra Defensa muy sólida Dentro del área Está buscando Alguien que le apoye Un serio problema Que tengo Que todos los delanteros Que tengo Son Que juegan Por la banda derecha Yo necesito Alguien ¡Epa! Yo necesito Alguien por la banda En la izquierda Podría haberle sacado Amarilla Perfectamente Pero el árbitro Interpretó Que esa falta No le sacaste Tarjeta Loco A ver Se entrara bien Te lo pido Por favor Loco Dale Hansun Llegó su falta Para cabecear Anda Se marcha Por la derecha Dale Me tenés falta No pude Y va Lenny Le saca de cabeza Minanda ¿Qué hace? Minanda Burget Y la Pasó al contrario Encima Estás loco ¡Ay Dios mío No sirvo para esto Espimas A ver No la pierdas Por favor Te lo ha pedido No, no la perdió Pero la pasó mal Vale Minanda Burget Burget Uy Ah no Me jodas Fue falta Eso Porque le rodó Su distintivo Al árbitro Por favor Dale Burget Dale Parece que se decidirá por centrar No No, no puedo centrar Porque no hay nadie En el área A ver Y la perdió Encima No seas malo Paró en seco El ataque rival Pero no seas mal Carajo A ver Espimas No Marin Sola Bueno Iban a hacer algo Loco Dejado 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 Son más perros De los que pensé En equipo Dale Gastolo No, la pasó mal Sí, pero ¿Cómo la pasan mal Mis jugadores Loco? A ver Hanson Pero anda Dejate Joder No hay duda De que ambos Entrenadores Tendrán mucho Que decirles A sus respectivos Equipos Bueno Pasar el segundo Tiempo O se ponen las pilas O no ganamos Nada El campeonato Comienza El segundo Tiempo Espero que veamos 45 minutos De buen fútbol A ver Burget Te pido No la paséis mal Por favor Gracias Hanson Hay Hanson Asegón A bien Te lo pido Por favor Buscando alguien Que le apoye Necesita suerte Para poner bien Ese balón Que buena Dale Pásala Raskin Dale Raskin Gastolo Que golazo Que golazo Que golazo Loco Hanson Yo pensé Que no entraba Nada O que me ganaban Raskin Y estás loco Como le pegó Gastolo Si no era gol Eso Me he matado Bueno Vamos a 1-0 Uy no Ojo con esta Necesitan empatar Y si ahora le sale Un buen centro Podrían lograrlo Y no cobró falta No cobró falta Ojo Primer cambio En el charrúa Se va a espimas Con la número 7 Amonestado Y entra Stein Con la camiseta 11 Porque ya tenía Una amarilla En este partido Defensa y buena ocasión Se quedaron Con el balón Bueno Ahora me voy a meter Una amarilla A Bullset Si Me he metido A Marilla Bastante rigurosa Pero no llegó al balón Y eso es Lo que importa Para el árbitro Esa entrada Debe ser castigada Por el árbitro De manera drástica Si Añaki Ha sido derribado A ver Tiro libre Están defendiendo bien De verdad Muy bien Epa Bueno Bueno Eso si Me metí la amarilla Roja Pero me metí la tarjeta Si Está bien Me metí a amarilla Pero me levantó Una patada Hermano ¿Cómo no va a matar la tarjeta? Que me levantó Una patada Dejate Joder Bartona A ver Bueno Otra amarilla más Me va a meter Amarilla Es la primera tarjeta Que recibe hoy Así que ya Pud Lo tenés Al pelotudo Raskin Por el amor de Dios Te lo pido Y no la pases mal Gracias Stein Lo interceptó Pero que no la pases mal Te digo Un pedazo de boludo Pasala Pasala Gracias Debe ser Sigue Sigue andando Lo contrario Pero me estás cargando Siguen con el balón Y yo pensé Pensé que salió adentro Sinceramente Un gol Un gol Les habría dado la confianza Que Minanda El portugués La pasa mal Encima No seas malo Pasala bien Ahí va Tengo que la Pasala bien Y más mal La pasa todavía Bartona Bueno Bueno Ay no No Ya me sale Me da Me pierdo Alígaro Anda Burset Pasala bien Por el amor De Dios Gracias Hamsun Gastolo Anda No estará Muy contento El disparo No le salió bien Bueno Y último cambio Se retira Jaric Con la 3 Entra Seciugo En la 14 Ayoga Pulset Saracastolo Pégale ahí Anda Bueno Estuvo bien Me faltó un poquito Más de fuerza Digo Le sobró un poquitito De fuerza Pero vos me estás cargando Loco Me mete amarilla Además Pero vos me estás cargando Cuando hizo esa entrada Tendrá que tener Mucho cuidado En lo que resta De partido Burset Vamos Tenemos la última Minanda Dejame una más Dejame una más Loco Dejame una más Ladrón Burset Voy a decir Ya tiene Burset La pelota Esa una más No va a pasar Dale Burset Hace una bien Por favor Te lo pido Burset Para Minanda No no Pasala La Minanda Están progresando Muy bien Por la banda derecha Pero que jugada Yo pensé que le pegaba A Minanda Menos mal Que no Le pegó Los dos equipos Están jugando Al cien por cien Está siendo Un partido Apasionante Hoy Tan perro No son Ni jugadores Bueno Mejor dicho Castolo Porque todos Los demás Pero pasaron Regalando Las pelotas A los contrarios Por favor Y no puede hacer Y no puede hacer nada El portero Pobre Concedieron el gol En el peor momento Imaginable Iñaki Cierto Juan Carlos Ahora tienen que Juzgarse El todo Por el todo Vamos Vamos Y ganamos Carajo Ganamos 2 a 0 Castolo La figura Del partido Indiscutiblemente Vamos arriba Vamos arriba A ver Quien fue La figura De forma Totalmente Inesperada Anzalema Vinturioso Castolo Otros rivales Si Castolo La figura 800 puntos 340 Hay que partir De loco Sinceramente Creo que No lo merecía Pero igual Termina ganando Están en el ranking De goles De insistencia Castolo Mirá Castolo Con dos goles 12B 12B Vanos No me acuerdo El cuadro Pero he jugado Contra él Will Wilson Y Puyol Y Puyol Ganar el ranking De categoría Amitres Bueno Bueno Eso Creo que va a ser Todo Nos veremos En el próximo Video Que vamos a enfrentar Al Lorient Si Hasta luego